Lucía Méndez tiene 68 años Andrés García falleció con 82 años Salvador Pineda tiene 71 años Úrsula Prats tiene 64 años Magda Guzmán falleció con 84 años Liliana Abud tiene 75 años Luz María Jerez tiene 65 años Arsenio Campos tiene 77 años Jacaranda Alfaro tiene 67 años Julieta Eburrola tiene 70 años Gracias por ver el video